Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este miércoles. Uno de los grupos que de manera reciente ha concentrado los contagios de COVID-19 finalmente podrá ser inoculado este fin de semana. De acuerdo al director de Salud Municipal Ernesto García Caratachea, esta vacuna se aplicará únicamente a jóvenes de 18 a 29 años de edad en su primera dosis con Sputnik. En esta ocasión solo serán tres puntos de vacunación los que se destinarán para la aplicación de este biológico en León y serán Poliforum, Aulet Mulza y Plaza Venecia, aunque se podrían analizar otros puntos. Para que aceptemos ese primer lote de cerca de 350 mil vacunas y empecemos a vacunar a partir del sábado en León. Van a ser 11 municipios los que vamos a vacunar una vez que tengamos esas casi 800 mil dosis que prometió el presidente de la república y que ojalá se lleve a cabo esa instrucción, que se cumpla esa instrucción por parte de la Secretaría Federal de Salud Federal y que nos envíen las vacunas y nosotros las estaremos aplicando como lo hemos hecho siempre y cuando podamos contar con él. De un año a otro, el Estado incrementó sus índices de impunidad en un 11.2%, pues al cierre de 2020 alcanzó el 85.4% de los crímenes procesados a través de la Fiscalía General del Estado luego de registrar 72.2% en 2019. Así lo reveló el estudio Hallazgos 2020 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, elaborado por la organización México Evalúa, mismo que resaltó a Guanajuato como el segundo estado con mayor crecimiento en esta problemática. El fiscal general, Carlos Amarripa Aguirre, defendió los resultados en su área al obtener el 96% de sentencias condenatorias y el 98% de auto de formal prisión. Incluso el fiscal señaló la necesidad de que las organizaciones consideren la justicia alternativa. En función de la Fiscalía, de la Fiscalía del Estado y de esos es de los que podemos nosotros estar hablando. Desde luego, siempre habrá que hacer esfuerzos permanentes, constantes al respecto para poder estar atendiendo y disminuyendo los índices de impunidad. Y no solamente eso, creo que también todos le debemos de apostar a que no acontezcan los casos, es decir, a prevenirlos, a que no cometan algún delito para por ahí no estar fortaleciendo precisamente todos los sistemas de seguridad pública en temas de prevención e inhibición del delito. Gobierno del Estado analiza con una institución bancaria un modelo financiero para desarrollar el Puerto Interior 2 en Celaya, el cual será un parque ferroférico intermodal de carga. Con ello, los empresarios consideraron que Celaya dispone de todos los elementos para recibir al Puerto Interior, dado que el desarrollo de la ciudad está proyectado en tales ámbitos y por ello no implicaría la desaparición de otras empresas o la aglomeración industrial. Ismael Pérez Ordaz, presidente del Consejo Empresariado Celayense, consideró que es una gran noticia que se anuncie el impulso de Puerto Interior, donde el Estado tomará las mejores decisiones para desarrollarlo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales o también visítanos a través de zonafranca.mx. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.